hola bienvenidos muchas gracias por la visita hay una opción en windows para que cuando estemos en una conversación vía cualquier aplicación o programa de comunicación se reduzca automáticamente el volumen de resto de sonido ya sea sonido del sistema vídeos música en fin lo que sea vamos con ello vamos a ir a la bandeja del sistema que está en la barra de tareas y vamos a pulsar con el botón derecho del ratón vamos a configuración de sonido nos vamos a deslizar hasta la parte de abajo para encontrar más opciones de sonido ahí vamos a hacer clic vamos a entrar a la pestaña de comunicaciones con un clic que de ratón y aquí lo tienen creo que por defecto venía 80 con lo que se quedaría el 20% solamente del volumen total si quieren que se reduzca la mitad aquí tienen el 50% si quieren desactivar por completo todos los sonidos excepto el de la video llamada o llamada o la aplicación de comunicación que esté utilizando pues lo desactivan aquí desactivar el resto de sonido ahí lo pone o que no haga nada esto ya no hace falta explicarlo a mí la verdad que con el 80% me va bastante bien no se olviden de darle a aplicar y acepta tampoco se olviden de mi un saludo y que tengan un buen día